Este año imaginé acción de gracias en la playa. Es de las maravillas de vivir aquí, poder estar fuera todo el año. Así que quería una gran mesa, que se sintiera cómoda y muy casual. Y un menú elegante con un giro italiano. Decidí no hacer algo muy dulce, sino una tarta de manzana tradicional con un giro italiano y agregarle queso parmesano a la corteza y a la capa superior. Creo que es una rica combinación y me emociona que lo prueben. Comenzamos con dos tazas de harina. Al hornear, las medidas son súper importantes. Y sal. Lo que haré es mezclar esto junto. Y luego agregaré 14 cucharadas de mantequilla sin sal. La corto en cubos y la dejo en la nevera. Debe estar muy fría al hacer la masa. La idea es lograr una masa hojaldrada. Y la mantequilla fría en cubos es la clave. Luego una taza de queso parmesano rallado. Ponemos queso parmesano en la masa y le agregamos un poco a la tarta por encima. Queremos mucho sabor a parmesano. Luego mezclamos esto, pulsando hasta deshacer un poco la mantequilla. Ahora la mantequilla está en trozos pequeños. Ahora lo que voy a hacer es agregar agua con hielo poco a poco. Como pueden ver, la masa se ha mezclado. Y ahora lo que debo hacer es sacarla. Huele a queso parmesano. Delicioso. Y con las manzanas será hermosa. Ahora, tomamos un poco de plástico transparente y la metemos a la nevera. Queremos que la masa esté bien fría antes de aplanarla. Tengo como un kilo de manzanas verdes. Un rico sabor ácido. Y cortamos todas en rebanadas. No corten y sazonen las manzanas muy pronto porque se van a oxidar. Ahora agregaré un cuarto de taza de azúcar para endulzarlas un poco. Y un poco de sal. Y un poco de canela. La canela y la manzana es la mezcla clásica. Rociamos un poco de canela encima. Y luego... Un poco de jugo de limón para resaltar el sabor de las manzanas. Los presionamos. Me encanta la tarta de manzana, en especial en acción de gracias. Pero con la base de parmesano será aún mejor. Se los prometo. Y una cucharada de harina para asegurarnos de que las manzanas no estén muy húmedas y aguaden la masa. Algunos le agregan fécula de maíz. Yo prefiero harina. Y luego lo mezclan todo para sazonar las manzanas con azúcar, canela y jugo de limón. La masa está fría. Así que ahora ponemos harina en la tabla y cortamos la masa a la mitad, porque quiero una mitad para la corteza y la otra para la tapa. Y pongo harina en mi rodillo de amasar. Y comienzo a aplanarla. Tienen que ponerla justo así. Sí. Y debe quedar totalmente plana. Agregamos las manzanas e irán justo en el centro. Estas son mis favoritas para hornear. Conservan su forma, tienen un rico sabor ácido y funcionan muy bien. Ponemos esto a un lado y aplanaré la parte superior. Veamos si logro que se cubra. ¡Sí, se pudo! Ahora uso mi cuchillo para cortar alrededor y quitar la masa que sobra. Hay que hacerlo rápido, porque no queremos que la mantequilla se derrita. Porque lo queremos. Hojaldrado. Luego lo pellizco con los dedos, sellando los bordes para que la manzana y los jugos no salgan de la tarta. Muy bien. Arriba, un orificio para que escape el vapor de las manzanas y no arruine la tapa de la tarta. Luego voy a untarle yemas batidas, una sola yema. Eso le dará color a la tapa para que se vea dorada. Muy bien. Y por último, un poco más de parmesano justo encima. Que se note que es una tarta de manzana y queso parmesano. Y se apega al huevo. ¡Delicioso! ¡Tarta! ¿Qué más notan? Además de ser una tarta de manzana común, hay algo más. ¿Hinojo? No tiene hinojo. ¿Por qué no prueban la masa? ¿Coco? No es coco. Queso. Queso. ¿Qué tipo de queso? Rougier. ¿Parmesano? ¡Bravo! ¡Qué delicia! La masa tiene queso parmesano. Tiene parmesano en la base y en la tapa. ¡Feliz acción de gracias a todos! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz acción de gracias! ¡A disfrutar! ¡Feliz acción de gracias!